VENEZUELA Seguimos Venezuela. Esta semana cobró publicidad, digamos así, o tapete internacional, un hecho relacionado con el descomiso de unas armas acá en los Estados Unidos. Eso ocurrió durante el fin de semana pasado en un aeropuerto de los Estados Unidos, como señalé, aquí en el estado de Florida. Veamos a continuación esa información a través de lo que fue noticia. Y esa información tiene, por supuesto, un análisis, no, tiene una consistencia desde el punto de vista precisamente de lo que ha seguido o lo que sigue siendo el curso de acción de la actuación internacional que tiene la tiranía de Nicolás Maduro y todo ese conglomerado geopolítico y, por supuesto, de esbirros que utiliza, de testaferro y de conjuntos, de agrupaciones mafiosas que están dentro de ese, digamos así, dentro de ese régimen y que, por supuesto, lleva a cometer este tipo de acciones. Estas armas y este avión que fue interceptado acá en un aeropuerto deja unas preguntas que responder. Y vamos a permitirnos responder alguna de ellas para que la población, para que los militares y para que el orden internacional sepa asumir esto como parte de esta amenaza y las actuaciones que tengan que hacer precisamente en este momento con un proceso que se le sigue a un personaje, a uno de los testaferros de Nicolás Maduro y que ha sido uno de los gestores internacionales desde el punto de vista de estos delitos. ¿Hacia quiénes estaban dirigidas estas armas? Estas armas estaban dirigidas a los propios del régimen de Nicolás Maduro, a esbirros del régimen de Nicolás Maduro, a personal empresarial, a personal político, a surtir de armas personales a los grupos defensores de ellos desde el punto de vista de cualquier intención que implique una rebelión contra ellos. Esa es la respuesta. No hay una acción de estas armas a favor o en contra de ellos. Es de ellos, es de los torturadores, es de los asesinos de ellos. ¿Quiénes se encuentran señalados en este contrabando de armas? Por supuesto, toda la relación que tiene con Alex Sá, con Pulido, el avión, un grupo de aviones, un grupo de pilotos que fueron entrenados y que fueron adaptados o, digamos así, preparados para realizar este comercio de armas desde el punto de vista de transporte ilícito en el orden internacional y, por supuesto, que fueron descubiertos. Esto no es reciente. Esto viene ocurriendo desde hace tiempo, desde hace años, con este conjunto de, digamos, de aeronaves que mediante empresas que ha tenido tanto Pulido como Alex Sá, a la orden del régimen, han mantenido esta situación en los Estados Unidos para ir hacia Venezuela. Entonces, no caigamos en que esto fue una acción contra la rebelión, contra la disidencia del régimen de Nicolás Maduro, en primer lugar. Y, en segundo lugar, que sigue siendo parte de lo que ha sido señalado contra Alex Sá y que debe ser sumado al proceso que se le sigue de extradición allá en Cabo Verde. Seguimos al hilo con esta noticia, con esta información y daremos más adelante cosas muy interesantes que van a salir a la luz desde el punto de vista de lo que ha sido esta intervención. Por otra parte, vamos a seguir en el proceso de información del plan que te hemos presentado como propuesta en nuestro programa, de lo que ha sido y que hoy se compagina, pues, con el llamado que hizo el presidente interino Juan Guaidó. Nosotros hemos hablado de una situación de catástrofe humanitaria, hemos hablado de una visión, de una misión y de un objetivo. Claro, el objetivo es desalojar al régimen del poder. Eso está prácticamente sin discusión. Debemos desalojar la tiranía, debemos desalojarla. Hemos hablado de la parte militar, de ese compendio militar que existe, en cierta forma, en un porcentaje necesario para poder llevar a cabo un llamado, un discurso, una invitación a que esos militares que están en reserva morada dentro de la Fuerza Mara, junto con las fuerzas policiales, puedan actuar en un momento determinado. El llamado militar está, por supuesto, a que pueda ser la cúpula. Pero como sabemos que la cúpula no está comprometida totalmente con el régimen, no lo podemos lograr. Y señalamos acá, en el siguiente gráfico, tres fases fundamentales que se encauzan y que la hemos hecho de manera presentada públicamente porque es lo que realmente demanda mayoritaria la población. El presidente interino habló de cese de la usurpación, que es la libertad de Venezuela. El presidente interino habló de transición. Es un periodo en el cual la reinstitucionalización del Estado debe existir. Y, por supuesto, la democracia posteriores a partir de elecciones libres. Pero no podemos lograr un proceso de transición si no hay libertad. No podemos lograr una democracia, una elección libre, si no hay un proceso de transición que realmente garantice ello. Y ese tiempo, por supuesto, implica un conjunto de acciones que nos lleve a una escalada, como mostramos en el siguiente gráfico. Una escalada, hay un conflicto, hay una guerra contra unos enemigos, una tiranía, una narcotiranía, unos terroristas. Y debemos llevar acciones que escalen, en sí, como muestra este gráfico, hasta un objetivo macro, el objetivo del desalojo. Ese tiempo determinado debe establecerse y, de esa manera, lograr, finalmente, desfenestrarle por él, desalojarle el poder a esta tiranía. La fuerza de la población, fundamentalmente mayoritaria. La fuerza armada y la fuerza policial en reserva moral que actúe, que se articule y con un discurso y una comunicación, con acciones que permitan, finalmente, lograrlo. Y, por supuesto, el apoyo internacional. Debe existir la fuerza multinacional con una visión de asistencia humanitaria y poder dar la libertad a Venezuela. Ahí está esa propuesta, venezolanos. Ahí está algo que pueda ser gerenciado y ser conducido, definitivamente, con la población a dar nuestra libertad y, por supuesto, el camino en transición hacia la democracia. ¡Vamos, Venezuela! Que Dios nos conceda buenos tiempos y seguiremos adelante en esta lucha incansable hasta obtener la libertad. Nos vemos la próxima semana.